Y es que hay que tener un estilo de vida saludable, ¿no? Yo no entiendo por qué la gente apenas se casa, pues, como que... Igual lo que yo digo es que hay que salir de la rutina, encontrar algo que a uno le guste, como hacer deporte. Por ejemplo, a mí me encanta correr maratones. No, a mí también me encanta todo lo que tiene que ver con maratones. Pero de series. ¿Así de predecible soy para los chistes? Ay, qué bozo. Esto no se puede cortar. Lo que pasa es que a ti lo que no te gusta es correr, que es diferente. Sí, claro. No, no, señora. No es que no me guste, ¿no? Ni me da pereza, ni soy flojo para eso. No, señora. Lo que pasa es que correr es de cobardes, me parece. Entonces, yo sí me quedo enfrentando mis problemas. Yo sí me quedo enfrentando mis... Ay, sí, me da una pereza terrible. Ah, bueno. Pero eso no quiere decir que no me gusta hacer deporte. Cada uno tiene que encontrar la forma de hacer ejercicio que más le convenga, que no se sienta como una obligación. A ti te gusta correr maratones, a gente que le gusta nadar, hacer natación, saltar lazos, yo qué sé. Yo juego al fútbol. Pero en videojuegos. También, porque es buenísimo para las dedos. Bueno, no, igual tienes toda la razón, ¿sí? O sea, sí, es verdad. Pero igual de que uno necesita los nutrientes y la energía necesarios para una dieta balanceada como las frutas, las verduras, la proteína, no importa si es animal o vegetal, pues se necesitan, ¿sí? Sí, y obviamente todos los beneficios que tienen los carbohidratos como la pasta doria, que pues es necesario y te voy a decir un dato curiosísimo, y es que es un carbohidrato de lenta absorción. Sí, claro. ¿No tienes ni idea de qué significa? No, no tengo ni idea, no. Pues que te permite tener como mejor rendimiento a la hora de correr maratones, por ejemplo, porque te da como ese combustible que proviene de la pasta, ¿sí? Ay, no. No, no, yo entiendo, yo entiendo. Mi amor, ¿neces que te ayuden algo más o puedo ir a maratonar más? Pues sí, vamos. Gracias. Descansar también es importante para tener un estilo de vida saludable. Toma en su justa medida. Mañana salimos temprano a correr. Los dos. En ese caso creo que entonces necesito otro poquito de pasta. Porque te quedó delicioso a menos, solo por eso. Ay, Julgo, Julgo, te das cuenta, ¿no? Hacer deporte también te nutre. Lo que amas te nutre. ¡Chao, bambino!